Cuando pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios los junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con Comodorenses por el Mundo. En el episodio de esta semana de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Ale Cabero. Él está viviendo en Estados Unidos, pero por una de esas cuestiones de la vida es el primer comodorense por el mundo que vamos a entrevistar en Comodoro, Rivadavia, porque volvió de visita. Ale, ¿cómo estás? Bien, acá estoy, así de trucho soy, aquí en Comodoro. No, no, primero dos cosas. ¿Dónde estabas, o sea, dónde estás viviendo en Estados Unidos? Y después, ¿qué motivó tu viaje a Comodoro? Bueno, en principio yo estoy, ya sé, ya, a ver, desde el 2003, viviendo en Kansas City, en el medio de Estados Unidos, ahora, pegadito a Kansas City, es así como quien dice, vivo en Buenos Aires, pero vivo en la Avellaneda, o sea, en un pueblito, una ciudad, que está conectada dentro del área metropolitana de Kansas City, que se llama Lee Summit, en Missouri. Una zona muy linda, vivo hoy con una vista al lago, muy tranquilo, muy linda, muy parecida a la vida, a lo que era la vida del 3, acá, cuando yo me crecí, así que estoy muy cómodo ahí. ¿Y qué haces en Comodoro ahora? Y ahora, bueno, con este tema de la pandemia y esta situación, mi mamá, que es una paciente de cáncer, tiene que hacerse una operación de corazón, estaba un poquito nerviosa, ansiosa, y entonces yo dije, bueno, me hago una escapadita, porque es un momento que en el trabajo me puedo dar el lujo y trabajar ahora con el nuevo sistema de home working, me permite hacer un par de semanitas acá, trabajar desde acá y estar un rato con ella y ayudar en lo que pueda. Así que estoy más que de vacaciones, tratando de hacer un apoyo moral a la familia, no solo a mi mamá, sino a mis hermanos también. Los pobres tienen que estar trabajando y ayudándola a ella todo el tiempo. Bueno, quiero colaborar un poco yo también. Claro, y llegaste hace un par de días. ¿Qué es lo que estás haciendo laboralmente en Estados Unidos? ¿A qué te dedicas? ¿A qué es lo que no hago? No sé cuántos trabajos tengo. Tengo un trabajo formal, que es el trabajo en el Departamento de Educación de Kansas. O sea, yo vivo en Missouri, pero pegadito al estado de Kansas. Hasta el año pasado trabajaba en este programa, que es un programa federal en Missouri, y ahora me cambié a Kansas. Las familias lo que trabajo son ayudando con sistemas, con programas de educación a familias que vienen a trabajar la cosecha o que trabajan de... Lo que solo conocemos los trabajadores golondrina acá, que allá se le dicen los migrant farm workers. Así que vienen las familias y nos aseguramos que estén contenidas, que tengan los sistemas de educación, que no pierdan la educación del lugar donde vienen, de otros estados. Hablamos con los consejeros, aseguramos que esté todo bien. Y cuando se van, ya le damos todo un paquetito educativo y todos los servicios sociales que necesitan para el próximo estado donde siguen en su trabajo de las cosechas y todo eso. Así que ese es el trabajo más lindo. Sí, me pagan. Lo haría gratis, pero me pagan. Claro, claro. Pero aparte estaba tratando de dimensionar la importancia que le dan al Seguro Social y a la educación pública para hacer un programa especial para que los chicos de las familias, que son trabajadores golondrina, en definitiva jornaleros, no pierdan su continuidad educativa. Da mucho orgullo trabajar. Obviamente, nada es perfecto. Esto viene de la época de César Chávez, después de John Kennedy. Hubo mucha lucha, muchas manifestaciones, mucho trabajo, muchas huelgas para lograr este pequeño fondo de lo que es el presupuesto de educación. Y bueno, yo soy parte de eso. Hace 10 años, 11 años que estoy en eso. Y sí, se hace lo que más se puede, obviamente, porque son situaciones de riesgo. Viven con muchos factores de riesgo. Son familias muy carenciadas. Y bueno, pero sí, tenemos, hace 5 años atrás, tenemos el primer astronauta que salió al espacio, que viene de una familia jornalera. Tenemos 4 jugadores que yo estoy bien conectado con ellos porque están jugando profesional en la MLS. Allí para jugar al fútbol uno tiene que ir a la universidad primero. Y ahí se hacen las elecciones. Así que uno viene de Stanford, otro estuvo en Notre Dame, y hay dos que vienen de Florida State. Y nosotros hicimos toda la parte educativa para que ellos puedan ser calificadas para entrar a la universidad. Y de allí siguieron su carrera y tuvieron la suerte de llegar a profesionales. Así que sí, son, es como una, son muchos las familias, son más de, yo creo que son más de 45.000 familias que tenemos estables en el programa. Pero es como una familia en realidad. Como que nos conocemos todos y en todos los estados compartimos las mismas familias. Ahí te mando una familia que va a contar problemas, tenemos otro muchacho que tiene educación especial. Y así nos contactamos. Una vez cada seis meses hacemos unas pequeñas conferencias y nos reunimos y volvemos a charlar todo el tema. La verdad que es muy lindo. Somos el departamento más pobre del departamento de educación, pero los que más ánimo y ayuda nos damos. Uno de los trabajos que vos tenés, pero me dijiste que tenés muchos, ¿qué más haces? Bueno, aparte de eso, señores y yo tenemos una pequeña empresa de catering de comida argentina. Ah, qué genial. Empezamos con una especie de hobby, con un part-time de fin de semana. Y ahora tenemos tres cales, le entregamos la comida, empanadas, alfajores, maicena, milhojas, tres cafés. Y aparte, bueno, las órdenes particulares, pero nos encargamos más que nada de hacer entregas a cafés que tienen que vender comida argentina. No, qué bueno. De a poco lo estamos imponiendo. De a poco se está poniendo de moda. La gente como que ya se cansó de tanta comida china y tanta comida mexicana. Y ahí aparecemos nosotros y la verdad es de casualidad. De casualidad, pero entró. Vamos con los alfajorcitos de maicena internacionales. No, no sabés lo que son. No sé lo que son. Yo estoy engordando. Me vendo, me los como. Porque aparte hay que probar que hayan salido buenos, ¿no? Ahora cuando me escuche mi señora que está en Estados Unidos, perdón, Silvia, pero soy yo que se las come. No sé qué pasa, que desaparecen, debe decir. Bueno, y aparte de eso, yo trabajo para ESPN como comentarista de los partidos de Sporting Kansas City y de los partidos de la Selección de Estados Unidos y de México. Y que escribo como freelancer entre 8 y 12 revistas de deportes españolas en Estados Unidos. Así que les, o sea, digo que trabajo, pero en realidad a veces me pasan un cheque de 50 dólares, a veces ni me pagan porque son todos amigos. Pero sí, lo tomo como un trabajo yo. Entonces me dedico a eso. Claro, desde el punto de vista de la actitud es un laburo. Yo lo tomo en serio, claro. Y sí, a veces me complica más el tema impositivo que las ganancias. Porque a veces todo lo que gano me cambia de categoría y pago más impuestos. Pero bueno, eso es un hobby que uno lo hace. Y aparte de eso, ya no es un trabajo full time, es como una consultoría con la FIFA. Cada vez que hay partidos internacionales. Ahora en julio se juega lo que es la CONCACAF, la Champions, que van a la CONCACAF, la Copa de Oro, que es las eliminatorias del Mundial. Y van las selecciones en Kansas, vamos a hacer sede. Entonces yo trabajo en la logística de algunos equipos de selección o de equipos internacionales que vienen de Sudamérica o del Caribe, que van a español. Y hago todo lo que es la logística. Les alquilo el hotel, les consigo la transportación, negocio con el equipo con el que van a jugar. El tipo de camisetas, la parte de seguridad, alimentos. Una especie de mayordomo del equipo. Logística, queda más top. No, claro, se llama Team Leader Zone Officer. Suena como Steel O. Suena muy profesional, pero en realidad uno es el mayor de la mano. Y está ahí a las 3 de la mañana, necesitan lo que sea. Y ahí a veces tengo que ir al supermercado a comprar bananas a las 2 de la mañana. A veces tengo que hacer una entrevista, traducir una entrevista para un medio turco con el chicharito. Bueno, hay que hacer de todo. Uno tiene que andar cambiándose la camiseta de acuerdo al trabajo. Pero es eso, es el mayor de la mano. Me encanta. Lo haría gratis también. Claro. Pero en alguno de estos laburos que harías gratis todos, digamos, lo bueno de todo, te pagan. Lo bueno de todo esto es que al escuchar que harías gratis todos los laburos, claramente se nota que haces todos los laburos que te encantan. Es buenísimo. Sí, eso es algo que uno, esa es una de las cosas positivas. O sea, vivir en otro lado tiene sus cosas positivas y negativas. O sea, no todo es soplar y hacer botellas. Me acuerdo que había una señora alemana, yo antes de irme para acá con los chicos de, con Mauro Sainz y Vero Kercher, teníamos una pequeña revistita en Radatil y se llamaba La Goleta, muy chiquitita, pequeñita. Lo hacíamos más que nada para satisfacción personal y le hicimos una entrevista a una señora alemana y ella nos decía que la vida no es soplar y hacer botellas. O sea, básicamente que no es tan fácil el tema de vivir, aunque parezca. Y allá hay cosas buenas y cosas malas. Esto es una de las cosas buenas, el tema de uno se puede, específicamente nosotros, los argentinos, encontramos oportunidades porque uno está construido acá que el tren pasa una vez y si uno lo toma, lo pierde. O sea, uno tiene que tratar de conseguir el trabajo, tiene que tratar de buscar la oportunidad porque uno no sabe cuándo vuelve a pasar esa oportunidad. Y allá los trenes son constantes y uno elige. A veces uno se elige más de lo que puede abarcar y el límite lo pone uno. Al principio cuesta conseguir trabajo, cuesta entender el sistema, pero luego uno que ya está en el ambiente y que nosotros que somos un poco más abiertos a charlar, a ser amigos, van surgiendo oportunidades y una oportunidad lleva a la otra. Entonces, se llenan estas oportunidades y luego uno dice lo que quiere hacer y lo que no. Claro, los principios... He hecho cualquier tipo de trabajo allá, de los buenos y de los malos. He trabajado dos horas y me he ido y he trabajado en otros hasta que ya no hubo más trabajo y cerraron la empresa. Pero he tenido buenas y malas experiencias, pero el tema es que las oportunidades están siempre. Y eso es algo que se difiere mucho a lo que es acá. O sea, hay oportunidades acá, pero no son tantas como allá. Estamos hablando de un país de 400 millones de habitantes. O sea, obviamente una economía distinta, no es que son mejores o peores. Claro, es una economía diferente. Los inicios me imagino que allá por el año 2003, cuando te fuiste, deben haber sido bastante complicados, ¿no? Sí, más para mi señora que para mí, te digo la verdad. Ella tuvo que... Fuimos a Estados Unidos con un contrato de trabajadores de intercambio o visa de intercambio que era para trabajar de maestra por dos años. Mi señora que era psicóloga, hacía psicoanálisis en el centro, le iba bastante bien. Simplemente decidimos cambiarnos. Mi hijo tenía dos años y decidimos ver otra... Expandir un poco el mundo para él, sabiendo que está la familia acá y que, bueno, si nos va mal, tenemos un colchón. Claro. Que nos protegía, que si no lo hacíamos ahí, después no lo hacíamos más. Entonces, fuimos a probar y ella, a su vez, tiene un título de maestra. Ella tiene cuatro títulos, en realidad. Ella es psicóloga, es maestra, maestra, es profesora de arte y ahora hizo esos cursos de coaching. Le encanta todo lo que es este trap y todo eso. Así que es la inteligente de la familia. Y ella consiguió, o sea, consiguió que una escuela le dé una visa para que enseñe en una escuela que se llama Dual Language. Que enseñan, la mitad del aula son chicos de habla inglesa y la otra mitad son chicos de habla hispana. Y tienen la educación en español y en inglés. Hay maestras que hablan inglés y maestras que hablan español. Y los dos grupos van aprendiendo los dos idiomas a la vez. Qué bueno. Y es muy interesante. Sí, sí, sí. Y así que bueno, pero el tema es que todas sus reuniones eran en inglés. Todos los reportes que tenían que hacer en inglés. Y la verdad que el inglés nuestro era bastante malo. Habíamos estudiado, pero no es lo mismo estudiarlo así teóricamente que vivirlo todos los días. Y sufrió, sufrió, le costó mucho. La verdad que estuvo duro para ella. Así que ella fue la que más sufrió. A mí me costó también, obviamente a todos nos costó. Pero la verdad que lo que hizo ella nos mantuvo a flote porque ella dependía de la visa. Y yo siento que en ese momento era la mochila más pesada para ella porque no podía elegir. Así que en eso le voy a estar agradecido por vida. Yo y mi hijo, obviamente. Y en estos dos años que duraba el trabajo y que la visa dependía de eso. ¿En qué momento? ¿Qué pensaban? Decían, bueno, terminamos estos dos años. Vimos cómo es. Nos volvemos a Argentina. Vamos a otro lugar. Nos quedamos acá. ¿Cómo fue eso de definir que ese era el lugar en donde se querían quedar para criar a su hijo y para hacer su vida? Ese es otro secreto que te voy a decir ahora. Señora, no lo sabe. ¡Uy, ya! Acá redoble de tambores. Sí, sí. Pero postear esta entrevista después de que llegue a mi casa. Porque si no, no me van a dejar entrar. Bueno. No, básicamente yo tenía un plan secreto. Yo pensé, sinceramente lo digo, no, no. Obviamente el proyecto era muy ambicioso. Nosotros teníamos que ir a un lugar donde no hablábamos el idioma. Yo no sabía mucho lo que era Kansas City. Simplemente conocía porque mi cuñada, la hermana de ella, vivía allá. Y ella era más o menos la que nos hizo el puente como para que nosotros nos adaptemos y estemos allá. Otra de las personas que le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros. Pero interiormente yo nunca lo dije a ella para no tirar mala onda dentro del proyecto. Pero yo decía, bueno, hacemos estos dos años. Yo sabía personalmente que no me iba a adaptar a un país como Estados Unidos. Esa es la primera equivocación que tuve. No lo conocía, pero yo pensé, ya uno viene con toda esa predisposición de lo que es Estados Unidos desde acá. Y sí, bueno, hacemos dos años acá. Y luego me empiezo a contactar con mi familia en España. Y pongo como plan B el tema de que en dos años, bueno, lo vemos a Comodoro. O directamente probamos en España, en Barcelona. La idea era que mi hijo tenga una concepción más amplia del mundo, que conozca. Y eventualmente buscar un nuevo lugar. Pero no era algo así muy fijo. Pero luego pasó la renovación de la visa. Pasamos los dos años más duros. Y podíamos renovar la visa por dos años más. Y para ese momento ya mi hijo tenía un inglés mejor que el mío. Claro, los chicos rapidísimo aprenden, ¿no? Renovamos, claro, renovamos la visa por dos años más. Y surgió la oportunidad de comprar una casa. Y vendimos la casa de Ratilli para poder hacer la entrega para la casa nueva. Se la vendí a mi cuñado, obviamente, porque era un momento donde era muy difícil comprar casas acá. Yo había hecho un buen negocio allá. Necesitaba la plata rápido. Yo dije, bueno, en ese momento en algún petrolero las casas estaban... No tenían precio. Uno podía pedir lo que quería por las casas. Y yo dije, bueno, yo necesito esta plata que es menos de la mitad de lo que vale una casa acá. Yo se la doy a mi cuñado que estaba con mi sobrina, que aparte es Pigli, que aparte es mi ahijada. Y entonces, bueno, una mano la va a la otra y ellos se quedaron con mi casa. A Ratilli le sabía que estaba bien cuidada. No la estaba rifando a cualquiera. Y con eso ya compramos la casa allá. Y eso ya significó hechas raíces. Y ya, pues, de ahí vino la residencia. Y luego ya vino la ciudadanía. Y después con la residencia hubo la oportunidad de tener mejores trabajos. Y así fuimos creciendo. Pero fue un paso a paso que no... El plan era que mi hijo tenga distintos ambientes, distintos oxígenos, que conozca el mundo un poco más. Y me salió mejor de lo que yo había planeado personalmente. Mi señora siempre pensó en moverse con la hermana y vivir cerca de la hermana y hacer un clan con la hermana allá. Y sí, lo hemos logrado. ¿Y en qué momento de estos primeros dos años te diste cuenta que el plan B que tenías de irte para otro lugar no lo ibas a hacer porque te estabas adaptando bien? ¿Cuál fue el momento por ahí donde dijiste, yo podría vivir acá? Todo eso, yo creo que mi hijo, sin darse cuenta, fue el que fue marcando. El primero es, al principio cuando llegamos, estábamos los primeros, el primer mes estuvimos viviendo con mi cuñada. Una casa muy linda, tenían ellos allá hasta hace mucho tiempo, desde los 80, que ya se fue allá. Y en un momento mi hijo estaba peleando con mi sobrino que tenía la misma edad, y los dos tenían dos años. Uno tenía tres, otro dos años. Obviamente se amaban y se peleaban como los chicos de esa edad. Como todos los chicos, sí. Y en un momento mi hijo, después de ir en la pelea, llorando, me dice, quiero ir a la casa. Y yo digo, no, no, esta es tu casa. No, no, yo me quiero ir a mi casa. Y ahí como que hice un clic y me di cuenta que nos habíamos ido, que ya la casa no estaba más. Claro. Él te dio a su casa a Radatili, y eso fue ahí donde fue el clic y me di cuenta. Entre la movida, la completada de las visas, buscar trabajo, aprender inglés allá, contactarse. Como que la foto grande uno no la ve, en el día a día. Y cuando surgió esa pregunta de mi hijo desesperado que se quería ir a su camita, a su camita con el Winnie Pooh, a sus paseos por Radatili, ahí me di cuenta de lo que habíamos hecho. Hasta ese momento era todo tan vertiginoso que no me había dado cuenta. Ella me agarró una especie de vacío en el estómago. Claro. Y si no vamos a hablar, ¿por qué? Bueno. Y luego, el tema de quedarnos fue el tema de que mi hijo la pasaba a buscar a la guardería. En ese momento tenía cuatro años cuando renovamos la visa. Y la maestra no podía creer que éramos inmigrantes hasta que yo hablaba, porque el inglés de él era perfecto. Claro. Y ese es el blanquito, así que la gente, por ahí en esta zona, no hay mucho conocimiento del mundo. Eso es una vida bastante simple, de rancheros. Entonces me decía, pero ¿nació acá este chico? No, no, es argentino, pero habla español. Y entonces yo lo hablaba en español y me contestaba en español y la maestra estaba fascinada. Entonces yo dije, bueno, ya está acá, ya es de acá. ¿Cómo hago para sacarlo? En este momento su primer idioma es inglés, no es español. Sí, ¿no? Ahí qué complicado. Tu señora no tenía mucha idea de este plan B, así que para ella fue todo como influir. No, no, no. No, no, ella tiene una forma de ser que es una topadora. O sea, el tema del negocio lo maneja ella para adelante, le va, le da, le da, le da, le da. Cuando se le pone un proyecto lo cumple, lo cumple. O sea, tiene sus objetivos y lo va haciendo. Yo soy una especie de globo de helio y ella es el hilito que me mantiene la tierra. Así que ella se propuso un proyecto y lo estaba haciendo. Y yo estaba con el tema de que, bueno, si esto no sale, vamos a buscar otra cosa. Estaba por otros lados. Nos comprometamos bien, pero si yo le decía, mirá, qué tal si probamos en España, lo más probable es que me mandara un chancletazo. Porque en un proyecto lo hacen. Por eso tiene 4D Gris, por eso tiene una empresa, por eso tiene sus proyectos, sus metas y las cumple. Yo ando muy bohemio de un lado para el otro. Pero mis amigos que están escuchando seguramente ya estarán sintiendo en este momento. Y cuando llegaste a Estados Unidos y te instalaste, ¿qué fue lo primero? Bueno, no sé si lo primero, pero ¿qué fue eso que te sorprendió de las costumbres, de la forma de ser, de la cotidianidad que tienen? Que dijiste, guau, yo me podría adaptar a esto cómodamente. Sí, hay tres o cuatro etapas. Llegás y estás con el deslumbramiento, el mismo deslumbramiento que tiene la familia cuando nos va a visitar. El tema de la variedad, la grandeza, lo fácil del tráfico, las autopistas, ir a comprar y tener cosas baratas, esos malls que puedes comprar todo a mitad de precio y los valores del supermercado que no cambian. Entonces empiezas con un romance, un enamoramiento. Dices, yo acá puedo vivir. Este es el lugar para mí, este es el paraíso. Y luego empiezas a ver el día a día y encontrás las fisuras culturales que hay. Y puedes decir, bueno, o sea, todo esto tiene un precio. Entonces no es tan fácil. La gente por ahí, hay gente muy buena, pero también hay gente que te bloquea, que no entiende el tema de la inmigración. Ahí hay cosas que, bueno, te encontrás la quinta pata del gato, diríamos. Y luego de ese proceso, te das cuenta que vivir allá o vivir acá depende de uno. O sea, uno es el artífice de su propia vida y uno puede tomar lo bueno y dejar lo malo de cada lugar. Tanto acá como allá. Uno simplemente hace una decisión de dónde vivir. Y luego sobre eso genera y busca la parte positiva. Pero al principio es todo un enamoramiento. Y luego te das cuenta que todo eso es aire. De hecho, la misma gente te lo va diciendo. Lo que más me impresionó para mí, creo que todavía me impresiona, es uno va para allá en su momento. Y va con una cierta reticencia a lo que es Estados Unidos desde el punto de vista que uno lo ve desde acá, desde el imperio, de esos países que están constantemente en guerra. O sea, no lo entiende, sino que está en contra de eso. Y allá uno se da cuenta que el gobierno es una cosa y la gente es otra cosa. Y que la gente muchas veces no tiene ni idea. Tiene otro sistema de educación que los... Como nosotros teníamos en su momento unos chicos que nosotros decíamos, nosotros somos los mejores de Sudamérica. Y mirábamos a Europa y los otros países nos miraban con recelo. Estados Unidos es más o menos lo mismo. Ellos tienen su bandera, Estados Unidos. Pero la gente en sí es solidaria. Mucho más que acá. Nosotros en mi barrio, a los días de nieve, y tenemos muchos días de nieve en invierno, nos mandamos textos a las 3, 4 de la mañana y salimos todos los varones con nuestras botellitas de cerveza o con el café, con lo que sea. Y le limpiamos las entradas a todo el barrio con las palas, con las máquinas. Allá hay muchas familias que tienen sus máquinas de mover la nieve a motor, otros tienen sus tractores. Y nos juntamos unos 12, 13 y limpiamos la entrada a todas las familias sin preguntar quiénes son. Claro. Solamente para ayudarlos, para que ellos puedan salir a trabajar. Y es un trabajo que te lleva, si lo haces solo, son dos horas, dos horas y media, porque hay mucha nieve. Y nosotros nos juntamos y voluntariamente hacemos cinco cuadras. Y ya la gente sabe que lo hacemos nosotros sin que lo pidan. Y de hecho algunos hasta nos dejan una bolsita con sal para que tiremos y la dejemos lista. Otra cerveza les tendría que dejar. Ya que los limpio. Sí, sí, bueno, no, 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 me parece como que les da vergüenza. Algunos tomamos café, otros llegan a tomar vodka, bueno, son, allá, allá existe todo tipo de gente, pero son todos, son todas buenas gente, gente de trabajo. Claro. Ya se le dice Blue Collar, que es una familia, las Blue Collar son los que trabajan en fábricas, en la fábrica de Ford, otros trabajan en lo que es la tarjeta Hallmark, son fábricas, otros trabajaban en Spring, que es una empresa de teléfonos bien grande allá, tipo Claro acá. Toda gente de trabajo y nos levantábamos temprano y llevábamos eso y ese tipo de voluntariado es muy común. El tema de donar plata para temas específicos. La gente es muy, muy solidaria y no espera, no espera nada. De inicio a un inicio no espera mucho del gobierno, sino que se juntan y hacen. Y la verdad que me llamó la atención, al menos en el Midwest, no sé cómo es en otros lados, en los lugares donde yo estoy, un niño, un chico de los nuestros necesita 4.000, 5.000 dólares para ir a la universidad y es cuestión de que nos hablamos entre nosotros y los juntamos. Hay familias mexicanas que vienen en documentadas y los agarra la policía y sabemos que en 48 horas pasa la inmigración y los deportan. Entonces uno tiene que pagar la fianza para sacarlos y allá nos mandamos, hacemos torneos de fútbol con los chicos, cada uno pone 5 dólares y nos juntamos todos, hacemos un partidito, un torneo de relámpago de fin de semana, ya para el lunes, está la plata juntada y lo hacemos. Ese tipo de cosas son muy positivas. Y tiene que ver también con, por ahí se me ocurre, con generar comunidad en este tipo de lugares que son por ahí más chicos, no todos los que viven ahí son inmigrantes y por ahí es como vos decís, algunos no entienden esto de la inmigración y otros generan este tipo de vínculos. La sociedad con tantos millones de habitantes tiene que ser sumamente compleja, no es una sola visión que por ahí uno puede tener a partir de lo que cree o lo que ve de afuera. Sí, yo te digo, eso es lo que te digo, todo depende de lo que quieras tomar. O sea, tenés allá, tenés todas las condiciones para marcarte la vida y tenés todas las condiciones para ser feliz. Entonces, depende de vos. O sea, tenemos candidatos políticos que son súper racistas y te influyen en odio y buscan el disenso y el separar los grupos y hay otros políticos que buscan la unidad. Entonces, hay de todo. En el mismo barrio hay gente que me mira feo porque tengo acento y otra gente que viene y me pregunta si ellos pueden aprender español conmigo y cómo pueden hacer y que les gustaría conocer. Obviamente, desde Patagonia lo primero que piensan es en los lagos, en las ballenas, si conocen, les encanta, porque es algo exótico. Hay de todo. Uno después decide, yo si me quiero quedar peleándome con el que me mira feo porque tengo acento o me quedo con todos los demás que les interesa y nos sentamos a tomar una cerveza y comer un asado y yo les pregunto a ellos y ellos me preguntan a mí y nos alimentamos juntos de lo que ellos saben y lo que ellos saben. Pero eso depende. Yo creo que eso en todos lados del mundo es igual. ¿Y qué es lo que más extraña de Radatili, de Comodoro, de tu lugar estando allá? Además de la familia. Además de la familia y los amigos. No, los amigos son todos unos borrachos, mis amigos. No, mentira. Eso se extraña muchísimo, mis amigos. De hecho, eso es una de las cosas que más extraño. O sea, el tema de juntarse a comer un asado entre los amigos y que esté todo bien. El tema de que estás en Radatili y van a la playa y pasan a tomar unos mates sin pedirte primero de ir. Esas cosas de familia, de unidad, esas cosas extrañas. Ya es todo formal. Ya te llaman. ¿Y qué tal si programamos para la semana que viene a tomar un... A comer algo y los invitas a comer y vienen, comen y se van porque no quieren molestar? Es como que es todo muy formal allá. La sobremesa se extraña. Pero lo que más extraña y todavía extraño es un... Me levanto a la mañana y un pozo de Radatili también. O sea, levantarse y ver dónde está el mar. Y yo vivo en el medio, en Milwestern. No hay una gota de agua redonda. Así que estaba un poco desorientado. Veía el sol y no sabía para qué lado. Yo siempre me oriento dónde está el mar, entonces el otro es el oeste. Y me costó y el día de hoy que me cuesta. Y el tema de la falta de un espejo de agua. Terminó que hace tres meses atrás, cuatro meses atrás, compramos una casa con pista al lago. Y eso ya es como que, bueno... Ya está. Ahí está tu agua. Es como tener oxígeno. Es como tener un oxígeno ahí que uno se levanta y ve ahí. Se va afuera, toma un matecito mirando el lago con los patitos y todo. Y ya estamos, no, estamos un poquito, al menos en el alma, estamos un poquito acá enrada. Y obviamente, no sé si hubiera podido sobrevivir si no existiera todas las redes sociales. Y cuando seguís juntándome virtualmente con toda la gente de acá. A veces conozco más de Comodoro que la gente de acá. Porque estoy constantemente con la gente, escuchando las radios, escuchando tu programa, por ejemplo, Spotify. Y decís, ah, te lo conozco. Genial. Sí, sí, sí. Y ahí estamos todos, nos mandamos textos. O sea, hay Verónica, hay muchos chicos de acá que vienen a otros lados. Me dicen, lo viste, lo viste, lo viste el otro. Yo quién es, no me acuerdo, yo no lo conozco. Sí, sí, lo conocés porque uno está al lado. Entonces yo veo la foto, ah, sí, sí, lo conocí. Así que estamos siempre en contacto y la verdad que uno nunca deja de irse desde la zona. Y si pudieras meter algo en un paquete, ahora que estás en Comodoro. Vos decís, voy a agarrar y voy a meter esto en un paquete y me lo voy a llevar cuando me vuelvo a Estados Unidos. No hay aduana, no importa si es algo tangible, intangible. ¿Qué te llevas? Yo, la familia. Sí, ni lo pienso, obviamente. No solo mi familia, sino la familia de mi señora, que también son mi familia. Que están ahora, se vivían acá y se fueron a Neuquén por el tema del petróleo. Y es lo que más, lo que más extraña. Porque uno dice, toda esta felicidad, la tranquilidad que uno tiene acá, sería mejor si se pudiera compartir con las familias. Un asado del domingo, unos tallarines del domingo, el mismo, el mismo trabajo de las empanadas. Tener a la familia trabajando con nosotros ahí, siempre lo soñamos. Sería hermoso. Así que eso ni lo dudo, creo que ese es mi paquete. Independientemente, yo podría hacerte una lista, podría hacer un contenedor de cosas que me quiero llevar, pero la familia es la familia. Y si fuera al revés, lo mencionaste recién, creo, pero te lo voy a preguntar específicamente. Si fuera al revés, si vos pudieras empaquetar algo en Kansas City y mandarlo acá para que tu familia lo disfrute, ¿qué les mandas? Yo creo que es la estabilidad. Hay muchas cosas, obviamente, positivas y negativas de todo, pero lo positivo allá es la estabilidad, el tema de saber que el litro de leche ahora y dentro de un año va a ver lo mismo, o más o menos lo mismo. Que tenés estas oportunidades y que acá no son tantas. El tema de poder proyectarte al futuro teniendo en cuenta que esto ya está cubierto. O sea, no tenés que luchar el día a día porque eso está y sabes cuáles son las reglas de juego al futuro. Entonces, te permite pisar sólido un escalón para poder subir al otro. Y acá es mucho como que pisas el escalón y resulta que es un escalón de sal y bajas tres escalones y volvés a subir y ahí la vas llevando. La estabilidad creo que es algo que es posible. Aquí se puede hacer simplemente cuestión de organizarse. Entonces, pienso yo, luego de haber conocido otros lugares del mundo y otra gente, porque conocí gente de todo el mundo. Conocí gente refugiada desde Somalia, de Nigeria, de Burma, de Malasia, de Tailandia, de Ucrania, de todos lados. Yo trabajo con todo ese tipo de familias. Y uno mientras va charlando con la gente, conociendo, va viendo cómo son. Y creo que lo mejor de la zona que estamos viendo nosotros es el tema de la estabilidad que te permite proyectarte a futuro. Vos podés saber que dentro de tres años, si todo sigue así, podés abrir tu negocio. Vos sabés que si mi hijo sigue su carrera, en dos años se recibe y ya sabés cómo va a continuar en su vida. Si sigue los pasos y los objetivos que se va cumpliendo. Y acá, a veces, eso no depende tanto de vos, sino de situaciones que están fuera y no las podés controlar. Claro, en Argentina es más impredecible. Estaba buscando una palabra así. Es más impredecible. Pero bueno, por ahí eso mismo de lo raro y de lo impredecible que tiene Comodoro y que tiene Argentina y que tiene toda nuestra historia, es por ahí lo que nos da algunas herramientas para poder adaptarnos de una manera más rápida quizás o de una manera diferente cuando estamos en el exterior. Sí, si ahora está de moda la palabra resiliencia, y yo creo que por ahí pasa el tema. Es decir, en general los argentinos somos sobrevivientes. Estamos acostumbrados a vivir sin esa red de contención. Entonces, uno se adapta más fácil que otros en Estados Unidos. Cuando tuvimos la crisis del 2008, mucha gente participó de trabajo y yo manejo las grúas o la máquina de hacer asfalto. Y voy a esperar hasta que empiecen a hacer asfalto porque ese es mi trabajo. Nosotros nos reinventamos. Yo he trabajado allá en Estados Unidos en una imprenta, manejando el forklift, en un warehouse, en un depósito, trabajé de lo que sea, donde hay. Y no se me quedaron las uñas por los trabajos. Y de a poco te vas adaptando y vas jugando entre las posibilidades lo que te gusta hacer. Y lo que no te gusta, lo que no lo conseguís, lo empiezas a generar vos. Como el tema de escribir para estas revistas, conocer gente, mandarles e-mails, contactarme, llamarlos por teléfono. Surgen las oportunidades porque sabemos, nosotros de acá sabemos que hay pocas oportunidades y yo sigo con esa inercia. De que si yo no la busco, no va a venir. Claro. Y surgieron las cosas. Pero sí, somos sobrevivientes, digamos. Sabemos adaptarnos y cambiar, como los gatos, cómo darnos vueltas para acá, parados y buscar la vuelta. Así que eso es algo positivo. No solo mío, sino en general de los argentinos y en general de los latinos. O sea, nos reinventamos y podemos adaptarnos a cualquier necesidad que nos imponga la situación. Eso es bueno. Es buenísimo. Alejandro, me encantó escuchar tu historia. Es muy interesante. Sobre todo, lo que quiero saber después es, cuando esto salga al aire, la cara que va a poner tu señora cuando sepa que tenías un plan B. Me lo vas a tener que contar. Vos después decime cuándo te vas a Estados Unidos y lo publicamos después, cosa que ya puedes extraer. No, no, mentira. Yo creo que ella ya sabe. Yo creo que lo dije un par de veces y me quedo mirando como diciendo, weh. Sí, sí, sí. Sí sabe, sabe. Es un chiste nada más. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Y todas estas impresiones que uno tiene tanto de un país diferente como de las habilidades que uno mismo lleva por ser de este país. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Rocío. Un abrazo. Saludos a todos por allá. Comodorense es por el mundo. Un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo.